Amigos de En Sus Marcas, bueno, como es una bonita costumbre, tenemos un personajazo con el cual vamos a platicar. Yo soy Esté Fuentes y me da todo el gusto del mundo recibir a Joaquín El Capi Beltrán para platicar de las marcas de su carrera. Todo esto y mucho más, no se lo pueden perder. A ver, como sabes, en Sus Marcas se trata mucho de los momentos o las marcas de tu carrera. Puede ser que sea extracancha, puede ser dentro del terreno de juego. Entonces, esta es la primera tarea que te voy a dejar, ¿no? ¿Cuáles son los momentos, las marcas, cuáles son tus marcas que dejó esta larga y laureada trayectoria? Y justamente por ahí quiero empezar. A ver, Pumas desde chiquito. Siempre. Desde chiquito. Por ahí que Luis Flores fue el que te habrá dado una primera oportunidad. ¿Cómo recuerdas esos tiempos, Capi? Pues mira, fue una etapa muy padre. Yo empecé a jugar fútbol desde los cuatro años en Pumitas. Mi mamá y mi papá, los dos eran catedráticos y egresados de la UNAM. Nos tenían chance de que su hijo, en este caso sus dos hijos, entrábamos a la escuela de fútbol de Pumitas. Y así empezó mi vínculo, ¿no? Con afectivo, no nada más con la universidad, sino con Pumas en sí. Crecí yendo al estadio. Mi papá nos llevaba. A la fecha, cuando él va al estadio, yo, como sabes, vivo en Querétaro cada vez más difícil. Pero se sigue sentando en la misma zona donde se empezó siempre, siempre. O sea, ni cuando yo era jugador y teníamos un palco especial para jugadores, se quiso sentar ahí. Él siempre fue a la misma zona del estadio. Y siempre nos llevó, ¿no? Entonces empecé a crecer a la par de que estaba en Pumitas, pues, yendo al estadio olímpico universitario, ¿no? Un día las cosas hicieron clic. Dije, yo quiero vivir esta experiencia, quiero enfocarme a buscar la posibilidad de ser futbolista profesional. Y, bueno, estuve en Pumitas hasta los 15 años. Después estuve en el representativo de UNAM un par de años más. Y después tuve la suerte que Pablo Luna, que lo acaban de nombrar del director técnico del equipo, pues me viera a jugar en un partido de cuates, ni siquiera algo muy oficial y eso. Pues en Cascarito. Pues era un torneo, este, no, era un torneito de equipos en el Colegio México, aquí en el sur de la ciudad, este, de México, en la Coxpa, exactamente. Claro, yo he sido cachirul del colegio. Estás al buenos anuarios, capilla. Ah, y estoy así ahí, bueno. Pues imagínate, ahí jugábamos y Pablo me fue a ver, ¿no? O sea, fue a ver ahí algunos partidos, me vio, me invitó a hacer una prueba. Estuvimos casi 70 personas en la prueba y afortunadamente fui el único que se quedó. Es una carrera de resistencia, de disciplina, de entrega. Y, bueno, la emoción cuando me piden los papeles para estarme en segunda división fue maravillosa. Mi primer entrenador en segunda división fue Juan José Muñante, la cobra que en paz descanse. Al principio me la puso difícil, pero creo que forjó mucho mi carácter. Y después las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Se van acabando ciertas situaciones. Hubo una, este, una, un tema con los centrales de Pumas medio lesionados y eso. Y después de tres meses de firmar con segunda división, llega mi debut en primera, ¿no? O sea, pero siempre central. Siempre. Yo crecí muy rápido. Entonces, en esa época la tendencia era el jugador que más rápido crecía era el que iba a ser defensa central, ¿no? Entonces, desde chiquito fui defensa y era una posición que conocía muy bien. Entonces, cuando voy a probarme a Pumas y veo la posibilidad de, dentro de la defensa, la posibilidad de pelear, porque aparte Claudio Suárez se acaba de ir a las chivas. Dije, bueno, pues si es un lugar, debe ser ahí, ¿no? O sea, ¿no es cualquier cosa suplir al emperador? No, para nada. No, crack, crack, ¿no? Van a romper el récord de más partidos de la historia de Claudio en selección. Lo va a hacer Andrés Guardado, pero lo de Claudio es espectacular. Y aparte es un tipazo, ¿no? O sea, lo que hacía en la cancha era muy bueno, muy padre, pero como persona es espectacular. Y entonces, bueno, a la mitad de ese torneo sale Pablo Luna y entra Luis Flores, ¿no? Y el día especial del debut fue un 24 de noviembre, 96, una marca, la platicamos al final. Y era un partido intrascendente. Ni Pumas ni Morelia íbamos a calificar. Los dos habíamos tenido un torneo de regular a Malo. Y bueno, Luis da la alineación. De repente Enrique López Aras auxiliar se acerca y dice yo, los que van a salir a la banca son. Y se acerca cada uno y me dice, Joaquín, cámbiate, ¿no? Entonces ya iba a estar yo en la banca, ¿no? Yo sentaba en la banca, volteaba y decía, estoy en primera fila, ¿no? Yo veía los partidos allá atrás, yo lo estoy viendo aquí. Le emociona en el medio tiempo cuando, órale, toda la banca se pone a calentar. Y al minuto 70, más o menos, 69, 70, me manda a llamar Luis, ¿no? Quídate a la casaca, Joaquín, vas a entrar por Alfonso Ulando, un defensa peruano que estaba en Pumas. Y disfrútalo, te lo mereces, has trabajado muy bien. Venga, ¿no? Y ya es 3-1 el juego. Y estoy en la banda para entrar al partido y nos meten el 3-2, ¿no? Entonces volteaba. Volteaba, no, volteaba a Luis como diciendo, ¿todavía me vas a meter? Y me dice, sí, no, adelante, ¿no? Entonces fueron 20 minutos, tal vez intrascendentes, ¿no? Para muchos jugadores que, pues, era el último partido, nos íbamos de vacaciones, pero para mí significaron el cumplimiento de una meta. Y Luis fue muy especial porque me supo guiar, me dio el respaldo. Después Luis se quedó un par de torneos más y con él tuve mucha continuidad para tener esa proyección como jugador joven de Pumas. O sea, ¿pero cómo te ganas la titularidad? Pues mira, me la gano porque el siguiente torneo, yo regreso a la segunda división, un ratito, fui a jugar un torneo en Italia, el torneo de Villarello, que es un torneo muy especial de muchos años. Pumas fue constante invitado, de verdad, creo que un par de décadas. Y regresando, Luis me dice, ¿no? Pues ya ven, te fijo a entrenar con el primer equipo. Y casualmente por ahí tengo dos, tres partidos entrando de cambio. Y después viene un partido muy especial, ¿no? Se lesionaron a Abraham Nava y... Ay, no me acuerdo quién. Y David Oteo. Y este... Y pues no le quedó. Así que Luis no le quedó de otra más que jugáramos Cristiana Mírez y yo y jugábamos contra el América. Y el América era un equipazo, líder del torneo, Luis García, Zague, Cotemo, o sea, el máximo goleador. Y nosotros teníamos una rachita medio negativa. Necesitábamos ganar para asegurar la calificación. Y bueno, fui titular, mi primer partido como titular. Y fue un partido muy especial porque me pasó todo, ¿no? Cometí mi primer penal, lo falló Luis García. Mi primera amonestación. Y lo más especial, mi primer gol como profesional. Que además ese gol fue el que nos dio la victoria 2 a 1. Termina el juego. Faltaban otros dos, creo, para terminar. Entró de cambio y en la liguilla Luis me sorprende y decide que yo iba a jugar la liguilla de manera de titular. Jugamos contra Toros Neza, nos eliminaron en cuarto de final. Y a partir de ahí ya me volví un jugador titular constante con los Pumas. ¿Cómo amaba yo al Toros Neza? Yo soy Cruz Azulín y ya platicaremos de tu etapa por Cruz Azul. Ok. Porque fui muy feliz cuando estabas bajo el mando del profe Margarina. Yo también fui muy feliz. Eso. Pero el Toros Neza, qué equipazo. Era un espectáculo. Sí. Un espectáculo. O sea, el profe Mesa, Mohamed. El Pony. Aranjo. Sí, sí. Era un equipazo. Nos echaron. De esos cuatro de final nos echaron. Juan, muy bien. Oye, pero a ver, yo siempre que se viene un clásico capitalino y demás, la declaración que no puede faltar de alguien, sobre todo que pasó por la cantera, es que desde que estás en la cantera te dicen que América es el equipo a vencer, que América es... Sí es cierto. Sí, sí es cierto. Sí, sí lo es. Yo creo que la rivalidad... Yo no lo veo como clásico, porque entonces empezamos a hablar de mil clásicos en nuestro fútbol. Yo lo veo como un Real Madrid Atlético de Madrid, como el derbi de la ciudad. Yo sí veo un Pumas América y es real. Y no nada más porque te lo digan, no porque llegues a Pumas y te digan no, es que el América no es porque al final de cuentas en lo deportivo son dos instituciones que normalmente trabajan bien con sus fuerzas básicas y entonces en los torneos siempre te enfrentabas en las etapas de semifinales, de final y entonces esa rivalidad va creciendo. Tengo muy buenos amigos americanistas con los cuales me tengo que crecer. De repente estar en selección te hace tener amigos de otros equipos y entonces muchos de mis amigos americanistas me dicen que para ellos la rivalidad con Pumas inclusive puede ser mayor a la de Guadalajara, que es el clásico nacional. Pero sí, sí, sí. De esa rivalidad que existe entre Pumas y América se forja y se crea desde las fuerzas básicas, se traslada a la primera división y lo que también lo hace muy especial pues son las aficiones de ambos equipos, ¿no? Que le ponen un sabor diferente, ¿no? Pero sí, sí es el rival, el máximo rival que tiene Pumas en el fútbol mexicano. Fíjate que yo pensé que era de esas bonitas declaraciones para darnos la nota de Pumas y América. No, pero sí. No, no, es real, es real. De verdad es real porque porque se inyecta en ambos casos y sobre todo porque te topa siempre en instancias importantes. O sea, no es siempre se andan echando. Exacto. Siempre ya lo echamos en semifinales o al revés, hijo, nos echaron en semifinales. O sea, siempre se jugaban en instancias donde ya estabas al paso para ser campeón de la categoría en la que estabas. Oye, pasa el tiempo entonces y creces en el equipo, te consolidas y llega la era de Hugo Sánchez y la era de el bicampeonato, ¿no? Sí, sí. Vaya, o sea, Hugo es un motivador fantástico, pero a veces la gente será que le da poco crédito a Hugo Sánchez como entrenador, porque una cosa es que haga buen vestidor, que motive, vamos, vamos. Y la gente cree que Hugo Sánchez es su historia como el Real Madrid, su historia con Pumas, su historia quizá con selección mexicana, pero se le quita crédito a Hugo Sánchez como estratega, como entrenador. Yo creo que sí, un entrenador que es bicampeón en cualquier fútbol y más en el fútbol mexicano en los torneos cortos, créeme que no lo hace nada más por motivación. O sea, si es un gran motivador, enfrente tienes al mejor ejemplo de que cuando te propones las cosas las puedes lograr, ¿no? Y Hugo superó cualquier cantidad de adversidades para hacer lo que significa hubo en el fútbol mundial, ¿no? Lo que lo quiere en España es inimaginable, ¿no? Ahora que fuimos a, bueno, ahora, ¿no? Hace 20 años fuimos a jugar con el Real Madrid, realmente te das cuenta lo que lo respetan y lo quieren allá. Hugo, en esta etapa previa al bicampeonato, el proceso del que hablas, Hugo llega a una segunda etapa, ¿no? Había tenido una primera etapa, no fue tan buena, regresa, ¿no? Cuando el rector de la fuente, Arturo Elías, Arón Padilla, que en paz descanse, arman en la cabeza un proyecto muy padre y le dan la oportunidad a Hugo otra vez. Hugo regresa más centrado, más sólido en sus ideas, con un cuerpo técnico muy, muy bien armado. Y entonces, además de delegar perfectamente bien las funciones, él empieza a darse cuenta de las necesidades que tenía el equipo. El tema del 2004 no es que el 2004 fue el año de Pumas y fue así de, ah, pues, por arte de magia nos fue muy bien. Empezó desde el 2001, ¿no? En esta segunda etapa, cuando llega Hugo, empieza a armar el equipo con muchos canteranos, algunos que llevábamos tiempo atrás, otros que apenas iban incorporándose, con extranjeros pocos y de mucha calidad. Leandro, Ailton, después se incorporó Botero, después se incorporó Verón y después se incorporó Marioni, pero en épocas distintas. Por ahí llegaron Kikín y llegó Íñiguez, pero lo que hacía Hugo en ese proyecto era cambiar uno o dos jugadores, o sea, no le movía mucho y eso provocó que cuando llegamos a ese 2004, después de algunas liguillas y de Copa Libertadores y todo eso, el equipo se conociera. Incluso con ojos cerrados es decir, así medio blofear, ¿no? Pero ya sé dónde va a estar. Exacto, pero sabías que con un movimiento de uno ya sabíamos todos los demás que teníamos que hacer o una mirada. No estábamos a veces ya gritar y una mirada y ya sabíamos perfectamente que iba a ser el otro. Y el 2004 es la culminación de ese proceso, ¿no? Pumas llevaba 13 años de no ser campeón. Llegamos a la liguilla tensos porque sabíamos que era la nuestra y eso lo hacía más difícil. Fue una liguilla complicada, ¿no? Le ganamos al Atlas, eliminamos a la máquina en una semifinal que fue durísima, ¿no? La verdad es que un 0-0 en la Azul donde Sergio Bernal tuvo un partido especial y muy bueno, pero Cruz Azul merecía ganarlo y después un 3-2 partidazo en Ceú. Y luego la final, ¿no? La tensión con Chivas, el empate a uno en Guadalajara, el 0-0 en Ceú, los penaltis. Vaya, Caronarte en casa fue muy especial. Fue tenso, dramático hasta el final, pero bueno, se rompieron los 13 años que Pumas no era campeón. Y algo que tenía mucho Hugo y que siempre lo ha tenido es esa mentalidad, ¿no? Y nosotros estábamos en el pleno festejo del campeonato cuando él ya estaba hablando de y vamos a ser bicampeones y tenemos que trabajar y tenemos... Y así es Hugo. O sea, y nadie le dijo, estás loco, espérate, déjanos disfrutar tantito, aguanta. No, pues sí. O al contrario, todos dijeron, sí, 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 vamos a ser bicampeones. Entre la euforia y la emoción y todo eso, pues te empoderas, ¿no? Dices, sí, claro que vamos a ser bicampeones. ¿Y sí? Y realmente sí, o sea, nos fue convenciendo de que lo podíamos lograr, ¿no? Luego, el segundo torneo no fue tan bueno. Tuvimos ahí una rachita, creo que de cinco partidos perdidos. Nos juntamos todos en el vestidor, hablamos fuerte. A ver, Joaquín, a ti te estás dejando de hacer esto, que hacías bien el torneo pasado. Marión y Kikín, etcétera, etcétera. Y rompimos, le dimos la vuelta a esa racha de cinco partidos perdidos. Tenía que ser sí o sí, casualmente el rival era en América, por cierto. Le ganamos a la América y otra vez el equipo se va para arriba. Calificamos con el beneficio de la estructura del torneo, porque éramos novenos generales, pero éramos segundos de grupo. O sea, hablar de que había grupos, el fútbol mexicano parece de... Y sí, y sí, ya es de años. Pero calificamos en noveno, pero en toda la liguilla le hicimos mucho más tranquilos. Ya sabíamos a lo que íbamos, no perdimos un solo juego y nos coronamos en Monterrey, ¿no? Y entonces fue un año que además estuvo el Bernabéu, estuvo el campeón de campeones, en fin. Fueron muchísimas cosas. ¡Ay, ese gol de Israel! ¡Castra! Sí, sí, sí. Y es que también, bueno, ya. De verdad, si este le va a todos los equipos en los que he jugado en contra. No, pero jugaste en Concurso Sur, pero sí, o sea, ese gol que hace Israel en el Bernabéu me dejó así helada. Yo dije, ¡eh, lo va a ganar Pumas! Y fue una cosa, vaya, si no lo puedo calificar como histórica, sí fue una cosa fantástica, ¿no? O sea, no era común, no era... Y ahorita ya vemos sobre todo en los parones entre torneo y torneo, ¡ay, que América va a jugar con Juventus en Los Ángeles! ¿Sabes? Este tipo de rosa internacional ya es como más seguido. Pero en aquella época sí hubo como una sequía importante, no solamente porque a lo mejor los equipos mexicanos sí participaban en ese entonces en la Libertadores o en lo que quieras, pero como tal con equipos europeos no era para nada común ni sencillo agendar este tipo de cosas. Ni probable ganar, ¿no? O sea, digo, tenemos que decirlo, ¿no? No hubiéramos jugado ese partido si Hugo no hubiera sido nuestro entrenador, ¿no? O sea, Hugo fue factor para que le dijera, Hugo, ¿no quieres venir acá así? Digo, nunca nos lo dijo, pero para mí es obvio, o sea, yo dudo mucho. Digo, no sé, lo podríamos haber platicado en su momento. Yo dudo mucho, la verdad, que el Real Madrid hubiera dicho, oye, a ver, el campeón de México son los Pumas, vamos a invitarlo. La verdad, lo dudo, ¿no? Yo sí creo que Hugo fue factor determinante para que digan, oye, el equipo de Hugo Sánchez fue campeón en México y Hugo es leyenda aquí, vamos a invitarlo, ¿no? Entonces Hugo nos da la sorpresa por ahí cuando regresamos de pretemporada, vamos a ir a jugar al Bernabéu. Este, como buena gente de viajes nos armó un plan padrísimo, ¿no? Porque estuvimos una semana en Madrid. ¿Y a conocer todo? Sí, los primeros tres días tuvimos una semana y nos aturó de actividades que estuvo padrísimo. Viajamos un domingo, llegamos el lunes, entrenábamos en Las Rosas, donde entrenaba la selección española. Después, el lunes en la tarde fuimos a conocer el Museo del Prado y el Palacio Real. Luego el martes, todos los días entrenábamos en Las Rosas. El martes nos llevó a conocer el Parque Retiro y la Puerta de Alcalá. Y en la noche vimos un partido de Champions del Real Madrid en el Bernabéu. Luego el miércoles entrenamos y luego fuimos a ver un partido de Copa del Rey en el Vicente, en el antiguo, bueno, en el extinto Vicente Calderón, Atlético de Madrid, Celta. Y el jueves agarró, terminamos de desayunar y nos juntó a la familia porque algo también muy especial, Hugo involucraba mucho a las familias. Era un tipo que veía mucho por el respaldo que nos daban y entonces los involucraba y los hacía parte. Entonces, para muchos fue muy emocionante. Por ejemplo, mi papá nunca había viajado a Europa. Entonces, para mí fue padrísimo invitarlo. Pero muchos de mis compañeros, inclusive, había compañeros que sus papás no se habían subido a un avión. Y entonces, sí, 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 de ese tipo de cosas. Y entonces, que pudieran ir las familias y vivían la experiencia con nosotros, fue maravilloso. Y entonces, el jueves, terminó el entrenamiento, el desayuno, el entrenamiento, nos junta a todos, familiares y todo. Digo, a ver, señores, familiares, amigos, novias, esposas, primos, etcétera. Sigan conociendo Madrid, vayan a Segovia, vayan a Toledo. Es padrísimo. Nosotros aquí nos vamos a concentrar para el sábado en la noche. Y entonces analizamos videos de Leal Madrid. El viernes descansamos en el día, entrenamos en el Bernabéu en la noche. Pararte en el Bernabéu, en el antiguo Bernabéu, porque dicen que hoy es una cosa de locos. Pararte en el centro de la cancha y voltear y decir, mañana voy a jugar aquí. Era increíble, ¿no? Y ya, descansamos, poco, porque la emoción estaba a tope. Y llega el partido el sábado, ¿no? Fue el sábado a las nueve de la noche. Nos vamos al estadio como a las cinco. Y ya llegando al Bernabéu, digo, la gente del Bernabéu va como o de traje o de blanco, ¿no? Como que es mucha formalidad. Pero llegas al estadio en camión y empiezas a ver a la gente, ¿no? Y este, ¿cómo va entrando al estadio? Te bajas del camión, entras al vestidor, ves tu ropa, ¿no? Tu uniforme ya puesto ahí. Dices, voy a jugar en el Bernabéu, ¿no? Da las indicaciones, Hugo. Digo, salimos a la cancha, la pisamos, da las indicaciones, Hugo. Luego nos cambiamos y salimos a calentar, ¿no? Y de repente hay una foto donde estamos los once Pumas volteando para el otro lado donde estaba calentando el Real Madrid y con cara de con estos güeyes vamos a jugar, ¿no? Oye, pero a ver, ¿viste que recién con el partido con Barcelona y demás que hubo mucha crítica de que Pumas parecía que no iba a jugar, a competir, sino a pajarear y a, ya sabes, así a ilusionarse y en realidad que iban como más de fans que de futbolistas? Esa crítica, ¿qué, campeón? O sea, sí se vale porque como futbolista no puedes dejar de ser fan. O sea, eres fanático, eres admirador. O sea... Mira, o sea, lo que pasa es que es comparar, ¿no? Y yo no sabemos, yo no estuve en la plática previa de Lilini, ¿no? O sea, yo sé cómo nos preparó Hugo para ese partido. Pero me parece que más allá de las fotos y de... Digo, ahorita te platico una anécdota de Jimmy Lozano que es padrísima. Pero me parece que había tiempo para todo. Y estas... O sea, lo que yo percibí es que Pumas no entró concentrado. Les meten dos goles en los primeros cinco minutos porque estaban preocupados por la foto y, o sea... Como te digo, no es achacar el resultado a que hicieron eso. Pero yo no vi a Pumas tan concentrado. Y era fundamental, y Hugo nos lo decía, tenemos que estar concentrados desde el primer minuto. Ya cuando acaba el partido tienes las fotos que quieras, pero ahorita vas a jugar. Te platico contigo la de Jimmy, ¿no? Pero al final es... Venimos a ganar... O sea, Hugo estaba de... Venimos a ganarles, ¿no? Y te empoderaba. Y te dice, a ver, Joaquín, ¿tú crees que tu estelguera es mejor que tú? Y tú en la cabeza... Pues este güey... Se fue con el Real Madrid, ¿no? Yo juego en los Pumas, pero... No, Hugo, y lo vamos a demostrar y... ¿Te costó trabajo, Capi? Esa marca, ese partido, ese... Sí, claro, claro. Sí, sí, digo... ¿Quién fue tu pesadilla a los 90 años? A mí me tocaba Morientes, ¿no? Digo, había... Me acuerdo de la inmediación, ¿no? Hay que decirlo, ese partido no jugó Ronaldo, Nazario y Roberto Carlos porque ya estaban con la selección de Brasil. Y no jugaron ni Iker ni Raúl porque ya estaban con la selección de España. Pero la inmediación del Madrid, bueno, hasta me la sé, mira. Jugó César en la portería en lugar de Iker. Luego jugaba Michel Salgado, Iván Elguera, Álvaro Mejía y Raúl Bravo, Guti y Gravesen, Santiago Solari, ¿no? Que estuvo acá con el América. Santiago Solari, perdón de izquierda, Beckham del lado derecho y arriba jugaron Owen y Morientes, ¿no? Y al medio tiempo salieron Beckham y Owen y entraron Figu y Zidane, o sea... Sí, sí. O sea, todavía calidad, ¿no? Pero nos costó. Nos costaron los primeros 15 minutos adaptarnos a la pelota, el balón con el que ellos juegan la Champions. A la cancha estaba mojada, estaba muy rápida. Sabíamos que era clave no recibir gol, recibir gol en los primeros 15 minutos y después asentarnos un poco. Y lo empezamos a hacer, empezamos a competir de tú a tú, 0-0 el primer tiempo. Y ahí, Hugo, ahí está, ¿ya ven? 0-0. Son 11 mortales, igual que ustedes. Y la verdad es que, bueno, el gol de Israel no nada más el golazo que hace Israel, sino la jugada en sí. Casi la tocamos todos los miembros del equipo, después viene la pared y, bueno, luego Israel la pone pegada al poste de tres dedos, ¿no? Y la emoción al final, ¿no? De pitar el árbitro y nos volteamos a ver como diciendo... No ganamos. 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 Increíble, ¿no? Y nos aplaudíamos y nos volteamos a ver y seguíamos sin creerlo. Y, bueno, me toca a mí subir por el trofeo, que fue algo muy, muy especial, ¿no? El hecho de ser el capitán del equipo, que siempre he dicho que soy bendecido y agradecido por haberlo sido. Eres capitán de todos lados. Sí, gracias. Eres capitán de esta producción, eres capitán de lo que... Oye, ¿a dónde vas? ¿Eres capitán? Ya hablaremos de eso, pero a donde sea. Capitán. Sí, gracias. Bueno, fuiste por el trofeo. Lo bajo, o sea, lo levanto, los aplaudimos, lo bajo, lo entrego a los compañeros y lo disfrutamos y eso. Y la anécdota está en... ¿Y Jimmy? ¿Y dónde está Jimmy? ¿No? Y todos festejando. ¿Y Jimmy? No sé qué. Y Jimmy, el máximo ídolo de Jaime Zidane. Entonces, ¿de qué entra Zidane a la cancha? Jimmy, sí. Al final, ¿me das tu playera? Zidane. Sí, 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 sí. Y como que se lo repite un par de veces. Bueno. Los jugadores de Madrid se quedaron hasta que recibí el trofeo. Y ya cuando empecé a bajar, se fueron al vestidor. Y se fue Jimmy con él. Se metió al vestidor hasta que le dio su playera. Zidane ya después se unió al festejo, ¿no? Pero, pero como te digo, había tiempo para todo. ¿Qué haría Jimmy, entrenador, si le pasa eso ahora con... Imagínate, en Tokio, ¿qué les hubiera dicho a la chaviza a Jimmy? Yo creo que Jaime hubiera, hubiera sido mucho, mucho en la escuela de Hugo. ¿Sí? Le hubiera dicho, a ver, Dani Alves, cuando jugaron contra Brasil. Sé que vamos a jugar contra Dani Alves. Sé que es una figura, este, ahora sí que del mundo. Mundial, este... Aguante. Fotos, yo les voy a decir que no, al final. Primero vamos a lo nuestro, primero vamos a jugar el partido, vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Y al final, ¿no? Y eso al final fue lo que hizo Jaime, ¿no? Y consiguió su camiseta. Y tiene su camiseta de Zidane. Lo padre fue el poder demostrar que, no sé, digo, igual de 10 partidos el Real Madrid nos gana 9, ¿no? Pero ese día un gran grupo de trabajo salió conectado, salió enchufado y logramos hacer algo... Yo sí lo considero como histórico, más allá de que era un trofeo. Es un trofeo de mucho prestigio, que es de pretemporada, pero ganarle en su estadio con las figuras que tenía, creo que no es poca cosa exactamente. Y entonces ese semestre también llega el bicampeonato, ¿no? En un semestre de altibajos, como dices, en donde la liguilla llegaron con más calma. Regresamos de España y justo regresando nos costó un mundo. No sé si nos agrandamos, no sé si... Tal vez, no quiere decir que perdimos el piso, porque Hugo no lo permitía, pero tal vez sí dijimos, ya le ganamos al Real Madrid, le vamos a ganar a quien sea, ¿no? Y regresando de España perdimos cinco partidos seguidos. La verdad es que ya no me acuerdo de los rivales. Pero justo venía el partido contra América. Y no nada más era porque era América, sino era porque si no ganábamos ese partido, matemáticamente se empezaban a disminuir en un alto porcentaje las posibilidades de calificar. Hablamos fuerte, como te dije, en el vestidor nos dijimos las cosas de frente, como solíamos hacerlo. Salimos bastante bien, ganamos el partido y de ahí el equipo se fue para arriba. Llegamos a la liguilla, nos tocó el Veracruz. Ese Veracruz, primer lugar de Chaco, de Cuauhtémoc, de Clever, de todos ellos. Y los cuatro, uno en el global. Segundo para el semifinales contra Atlas. Un Veracruz que no volvimos a ver en la vida. Nunca, nunca. O sea, el once en la lifetime me decían Veracruz y... Sí, sí. Capuz. Y era un equipazo y jugaban re bien. Luego el Atlas que jugaba muy bien y le ganamos los dos partidos. Y luego el Monterrey del Piojo. Sí. Y le ganamos los dos partidos. O sea, fue una liguilla donde nuestra madurez creo que nos sacó a flote y logramos ser el primer equipo de bicampeón en los torneos cortos. ¿Qué tan difícil, Capi, es terminar un ciclo que había sido tu vida entera? Porque, pues, pumitas, segunda, el debut, campeonato, todo esto que me cuentas y llega el momento de salir, ¿no? ¿Y qué vas a Necaxa después? O sea... Fue duro. No, no te puedo llevar 10 años en la institución. No te puedo negar que en algún momento había pensado que mi carrera iba a ser de un solo equipo, ¿no? A la Toti. A la Toti, ¿no? Pero el fútbol cambia, ¿no? Regresó el Tuca, ¿no? O sea, casualmente mi etapa en Pumas es de conservar el Tuca al Guadalajara y hago la prueba de debut a cuando regrese el Tuca nueve años y medio después a Pumas. Y nos mandan decir a Marioni y a mí que no entrábamos en planes, que no íbamos a seguir en la institución. Me abren las puertas Necaxa y Enrique López Alza, que estaba dirigido a Necaxa, me conocía muy bien y me voy a Aguascalientes, ¿no? Sí es duro, ¿no? Toda una vida vinculada a una institución, a un cariño especial por la camiseta, por la universidad en sí. No fue fácil asimilarlo, pero también entendí que es una idea y una mística que caracteriza a Pumas, ¿no? Que siempre los jugadores de Pumas tienen un periodo, un ciclo, ¿por qué? Porque ahí vienen atrás, venía atrás Héctor Moreno, venía atrás el Picolín. Y eso fue lo que me, digamos, que me ayudó en la transición, ¿no? Pensar que se había cumplido mi ciclo, que es lo característico en Pumas, y pues a tratar de poner la camiseta en Necaxa y buscar los objetivos que en ese momento tenía Necaxa como institución. Pero te terminas también ganando, o sea, no estuviste tanto tiempo en Necaxa, pero también te ganas cariño de la gente, o sea, también te ganas un lugar ahí. ¿Fue una experiencia agradable? Sí, fue una experiencia agradable, aunque me tocaron muchos cambios, ¿no? O sea, yo llego a Necaxa y Enrique no termina el torneo, le dan las gracias, llega el profesor José Luis Terejo. El objetivo principal de Necaxa era generar arraigo con la acción de Aguascalientes. Estaba muy reciente la mudanza y entonces la gente como que todavía no le agarraba el cariño a la institución. Pero en 2007, con José Luis Terejo, jugamos el Interriga, lo ganamos. Eso nos permite jugar una Copa Libertadores más. La verdad es que la gente de Aguascalientes se prendió por tener un torneo internacional. Y en esa transición del segundo torneo, Justino, o Compeán, se va a la Federación Mexicana de Futuro. Yo había tenido la palabra de un convenio de tres años, o sea, firmado un convenio de un año con la posibilidad de dos más, pero ya lo tenía de palabra con él. Y viene Javier Perestoyfer en su lugar. Javier, pues, desconoce todo el convenio no firmado, convenio que no está, este, no existe. Y le digo, oye, pero yo platicaba con Justino, iba a firmar dos años más, yo estoy a gusto, estoy contento. Total, me dice, Joaquín, no es viable, no entras en planes, perfecto. Y este. ¿Qué rayos es no entrar en planes? O sea. No sé. Es como cuando te cortan el no eres tú, soy yo. ¿Qué rayos es no entrar en planes, Capi? En la planeación del equipo, en la estructura, no sé, pueden ser muchos factores. Puede ser presupuestal, ¿no? Y cobras mucho, que no cobraba yo así como otros cobran, pero te pueden decir, cobras mucho. Tenemos varios centrales, nos vamos a quedar con dos centrales por derecha. Y tú ya no tienes cabida. ¿El gusto del entrenador? Influye. Influye muchísimo. Muchísimo, muchísimo. No me acuerdo quién fue el entrenador que se... Pero a mí lo dijo Javier Pestoifer, ni siquiera me lo dijo el entrenador que siguió después. Ah, porque aparte, en los últimos seis partidos con el Caxa me vuelvo a topar con Hugo. O sea, Hugo va a dirigir seis partidos previo a que le den la selección mexicana. Y ahí me avisan. Y bueno, se abre la posibilidad de ir a la máquina. Bravo, Juan. A tu máquina. Es que, ¿cómo le sufrí? Oye, a ver, yo pensaría, a reserva de que me equivoqué, que el profe marcarían, cuando me tocaba cubrir en aquel entonces a Cruz Azul, no era ir a conferencias de prensa, era ir a clases. O sea, tú ibas a la conferencia de Cruz Azul y lo que normalmente dura 20 minutos, quién más, preguntas, preguntas, eran clases, capíos. Estábamos ahí hora y media en el auditorio de la Noria y terminabas, o sea, salías y decías, claro, ya traigo yo un máster, pero era una cosa fascinante escuchar hablar al profe marcarían. ¿Qué sensaciones te dejó él en tu carrera? El profe, yo creo que está a la par de Hugo, en los mejores entrenadores que tuve. Y eso que con Hugo trabajé casi seis años y con el profe solo uno. Bueno, aquí yo creo que cabe hacer un paréntesis para decir lo importante que es la Copa Libertadores, ¿no? Tanto que se ha mencionado ahorita, ahorita que nos hace falta. Yo llevo a Cruz Azul por la Copa Libertadores que hago con Mecaxa. Porque me habla el profesor marcarían y me habla el diario de la Torre, que era el director de Portugía en ese entonces, y me dice el profesor marcarían, que siempre le habla de usted a todo mundo, ¿eh? A nadie le habla de tú, te acordarás. Y decía, ¿qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Le digo, ¿qué pasó, profesor? Estoy aquí con el diario de la Torre. Ay, ayo, ¿cómo estás? No le voy a ser titular, pero necesito que venga aquí a generar competencia. O sea, desde el principio me habló claro. ¿Pero quién estaba en ese entonces? Estaba Dennis Caniza, Joel Wiki, y el CAT estaba iniciando y también por ahí atrás venía Alejandro Castro. Eran, digamos, los centrales de Cruz Azul. O sea, venías a meter la expresión para que... Claro, generar competencia. Digo, Alejandro, Alejandro un poco, o sea, muy joven como en el proceso de crecimiento. Cata ya había armado peleando en el lugar a Caniza y a Wiki y pues yo a generar competencia interna. Pero a mí lo que me gustó es que el viejo siempre me habló de frente, siempre, en todo momento. Y este... O sea, tomar la decisión de ir a un proyecto en donde claramente te están diciendo, a lo mejor no eres titular, pero te quiero para esto. ¿Sí? Lo asumí porque... ¿Qué edad tenías en ese entonces? Veinti... Me fui desde el 2006 de Pumas, veintiocho, veintinueve, tenía veintinueve para cumplir treinta. Estaba en un buen momento de mi carrera. ¿Sabes qué? La institución, ¿no? No es, o sea, no es, no es este secreto que Cruz Azul es una gran institución, ¿no? Que tiene sus rollos, que es una reestructura complicada por todos los temas de la cooperativa. Pero es una institución muy, muy respetable y sobre todo de mucha importancia en nuestro fútbol. Y entonces que me hablaran, que me hablaran de frente desde el primer, este... La primera llamada todavía me dio una mejor espina. Y entonces en mi cabeza pensé, bueno, pues si voy a pelear en lugar, voy a ir a pelear bien y lo voy a terminar ganando. Y desde el principio, pues trabajé, trabajé muy fuerte. No fue fácil. La afición de Cruz Azul, hay una rivalidad importante con Pumas. Entonces alguien tan identificado con Pumas como que al principio generó cierta animadversión, ¿no? Sí, te quedas de nuestro equipo. Pero, pero al final, este, creo que, creo que... Las actuaciones que se ganan a la afición. Claro. O sea, creo que la afición de Cruz Azul se dio cuenta de que dejé lo mejor de mí en la cancha. Y te decía al inicio de la entrevista, fui muy feliz. La verdad es que, más allá de que perdimos, bueno, perdí tres finales en dos años, dos de Liga y una de Conca Champions. El grupo humano que se formó, la experiencia con el profesor Marcarián fue espectacular. Después se fue el profe por estas situaciones raras que tiene el club, porque yo creo que si Marcarián se hubiera quedado, Cruz Azul hubiera sido campeón mucho antes. Pero llegó Benjamín Alín, después jugamos la final de los penales en Toluca. En fin, la verdad es que fui muy feliz. Y son cosas del fútbol, ¿no? Yo ya había palabrado con el licenciado Álvarez un año más, pero después llegó el Ojitos Mesa y simplemente me hizo saber que no era de su gusto. No traba en planes, pero yo creo que siempre fue, no era de su gusto. Y ahí termina mi etapa, ¿no? En la máquina. Como te digo, fui muy feliz. Me hubiera encantado ser parte de un equipo que le regalara un título a la afición de Cruz Azul. Nos quedamos muy cerquita. La peleamos... ¿Cuándo fue Santos Monterrey, no? Santos y Toluca. Ah, Santos y Toluca. Los penales. Entonces, cuando Villalú sale conmocionado y... ¿Y entonces antes fue la de Monterrey la que a ti ya no te tocó? No, la de Monterrey es después. La de Monterrey es en 2009. Ah, sí, sí. Yo me voy de Cruz Azul en 2009, pero en julio. Ah. Y la final de Monterrey es en diciembre de 2009. Yo ya estaba en Querétaro en ese momento. Pero me tocó la de Santos, me tocó la de Toluca y la que perdimos de Conca Champions la perdimos con el Atlante. Oye, ¿y qué le faltó a ese Cruz Azul? A ver, en la de Santos, y no mal recuerdo porque a mí me tocaba en ese entonces, en la empresa en la que estaba, transmitir los partidos en radio. Entonces, todas las... Yo creo que yo era el salitre. Porque una vez que dejé de estar en las finales, el equipo ganó. Pero creo que hay un gol de la Chita Ludueña en la ida. Creo que dije yo... No, aquí estamos... Sí, dije, ¿qué es esto? Y en la de Monterrey, cuando le pasa lo de Villaluz, el encontronazo con Cruz Salta, el equipo como que se saca mucho de onda, ¿no? Cuando pasó ese golpazo. Es que, mira, fueron dos finales. La de Santos fue muy pareja y el gol de Ludueña es el que termina marcando la diferencia, ¿no? Porque era 3-2. Todavía en la última jugada, Ceballos, un paraguayo que anduvo por acá, Pablo Ceballos, tuvo una ahí para empatar el juego y mandarlo a tiempo extra. No la metió. Y el golazo de Ludueña fue el que determinó el título de Santos. Estaban en esa época Pablo... Era Riveros, Cristian Riveros, Bonet. Sí, Carlos Bonet. Carlos Bonet. Sí, éramos... Era Josgat. Carusque, no sé si también. Era suplente, sí. Era, digo, no me acuerdo bien la animación así, pero estaba Josgat, porque ya se vio el conejo. Era Carlos Bonet, yo, bueno, por la posición, ¿eh? Gricata y Jimmy Lozano. Luego estaban en la contención Cristian Riveros y Torrado, Gerardo Lugo, Alejandro Vela. Y luego arriba, es que Pablo ese día entró de cambio. Arriba estaba Miguel Zabá y me falta uno. No era Villa. Bueno, Villaluz. No, no, Tito no. Yo no coincidí con Tito en Croazul. Tito llegó después. Hubo un torneo en donde básicamente Jimmy Lozano saca campeón de goleo. El siguiente. Que viene a fondo. Claro, es cuando pierden la final con Monterrey. Es ese torneo donde Tito es campeón de goleo y... Sí, sí. Y luego, bueno, marcan la diferencia del dueño y luego la de Toluca. Pues, bueno, yo creo que la clave de las dos finales es que no sacamos un buen resultado en el azul. Los dos partidos en el azul los perdimos, tanto con Santos como con Toluca. Y entonces íbamos remando contra Corriente. Y este... Pero en Toluca pasa lo de Villaluz. Que dé un penal a favor. Nos quedamos con uno menos porque Benjamín ya ha hecho los tres cambios. Sí. Entonces, nosotros fuimos los que nos íbamos jugando con 10, ¿no? Cuando el que se debió haber quedado con 10 era Toluca, ¿no? Este... Y aún así con 10 íbamos 1-0. El Cata mete el 2-0. Sí. En un primer poste de peida a la pelota y la mete. Y nos vamos a los penaltis, ¿no? Sí, de manera poco profesional en aquel entonces bajé el micrófono a lo festeje. Efectivamente, a gol de Cruz Azul. Sí, sí. Ya después no se compone y sigue. Y sigue. Tiene que ser imparcial. Pero vamos a los penaltis y... Digo, en el fútbol la suerte existe, ¿no? Después de esa final, ¿el Chepo se va a selección? Poquito después, ¿no? Sí, poquito después. El Chepo agarra a selección mexicana. Sí, sí. Sí, es que fue un muy buen torneo en Toluca. Sí, no, no. Y los termina siendo campeones. O sea, es que esta rachita de las finales perdidas de Cruz Azul y otra. Y en otro subcampeonato y otro. Es que la gente cree que... Ay, Cruz Azul otra vez. Pero es que no es tan fácil llegar y otra final. Y luego otra final. O sea, reponerte anímicamente de perder una final y volver a pelear otra y volverla a perder y volver a pelear tiempo después otra. Vaya, no es fácil. Quitándome quizá un poco la bandera Cruz Azulina. O sea, la gente deja de ver quizá el mérito de la institución que era cambiante en ese entonces, como le estamos diciendo, que salen los paraguayos, que llegan, que Tito, que no sé qué. Estos méritos que llegó a hacer Cruz Azul, tanto en tu época como posterior, para llegar a las finales a las que llegó y perdió. Se demerita, ¿no? Para llegar a una final debe ser un gran torneo. Y el faz que hace en los últimos dos equipos, ¿no? Yo siempre dije que evidentemente se suman los años y eso es lo que ven decir. No, Cruz Azul ya lleva 22 años sin ser campeón, ¿no? Creo que fue el último antes de que lograra el campeonato, ¿no? De 2019. No, 2019, hace más, no hace menos. Pero bueno, las finales de Cruz Azul había que definirlas y analizarlas cada una. Porque hubo finales donde fuimos superados. La de Atlante, por ejemplo, no hago ni las manos metimos, ¿no? Pero hubo finales que Cruz Azul no fue mejor y las perdió. Otras que pudo haber competido y un gol marcó la diferencia. Y otras que merecía ganar. Y no nada más hablo de las que jugué yo, ¿eh? Sino de todas esas que perdió en su momento. La de Monterrey. Tenías un 3-1 a favor, ¿no? O la de Libertadores, etc. Entonces, lo que pasa es que se suman los tiempos, ¿no? O sea, hoy Pumas, haciendo un tema así como de comparación, hoy Pumas lleva 11 años, ¿no? Pero las dos finales que jugó en este periodo, bueno, una la pierde en penaltis con Tigres haciendo una remontada casi espectacular y luego con León, León lo superó. Así, ¿no? Pero entonces, ¿tienes que analizar final por fin, mano? ¿La analizar? Bueno, y ahí sí, ahí sí la... Creo que ahí el resultado en casa fue complicado, ¿no? Te vas 2-0 y te empatan a 2. Pero es eso, ¿no? O sea, la afición de Cruz Azul, aparte me dio muchísimo gusto que festejaran un campeonato ya de manera reciente y que se rompiera esa racha. Soportó muchas burlas, soportó mucho bullying. Pero yo creo que seguía fiel, sí, pero seguía fiel, ¿por qué? Porque se dio cuenta que en muchas finales el equipo se entregó al máximo. Y yo creo que nosotros en esas finales que perdimos, la gente se quedó con la sensación de que dimos todo. Por eso nos dio muchísimo coraje el no poder ganar una de las dos mínimo, ¿no? Termina tu etapa con Cruz Azul y te vas a Querétaro, en donde termina la carrera y empieza otra etapa de tu vida. ¿Cómo fue llegar a Querétaro en donde decidiste también hacer hogar? Sí, sí, sí. La vida del fútbol me llevó dos veces a Querétaro. La primera sí me regresé para acá, a la Ciudad de México, de jugar y después ya. Ir a Querétaro fue todo un cambio, ¿no? Cuando me avisan en Cruz Azul que no entro en planes, ya quedaba muy poco tiempo, ¿no? Y existía el draft, que afortunadamente ya no existe. Y el draft acuérdate que tenía un límite de tiempo para los jugadores de la liga y si no te contratabas... Sí, era como venta nocturna acá que me tocaba cubrir eso en Cancún. Eran casi once y algo de la noche y veías a todo mundo corriendo de ¿Quién? Este, ciérrame, lo cambio. Era una corredera de... Sí, no, no era algo agradable. Me tocó vivirlo dos veces como directivo y no, no es un tema... No era agradable para el futbolista y tampoco para el directivo, aunque la gente diga no, asco. ¿Por qué es mercado? O sea, es como ofrece... Mira, te vendo esta botella de agua. ¿La quieres? Sí, ¿no? ¿No? ¿Te la presto? Y conforme te va, te la vendo en 10 pesos. Pero conforme va acortándose el tiempo y tienes límite, bueno, no llévatela en 5, ¿no? Hijo, no está padre. Pero bueno, este... Me avisan con poco tiempo, me empiezo como a mover porque no tuve un representante en mi carrera, siempre me manejé yo de manera directa. ¿Ah, nunca tuviste representante? No, nunca. ¿Ni tu papá te ayudó al principio? No, no, no. No, no, siempre me manejé yo. Y me busca gente de Querétaro, me dice, Joaquín, acaba de ascender Gallos, ¿no? Y le dije, bueno, pues esa es la oportunidad que me da el fútbol de seguir haciendo lo que me gusta. Me voy a Querétaro, un panorama completamente distinto, no de un Cruz Azul que busca ser campeón, que invierte para ser campeón, a un Querétaro que su prioridad era mantener la categoría, ¿no? Con muchas broncas. Ese Querétaro tenía muchas broncas, no los pagaban, pasaban dos, tres meses y no llegaba el dueño y cuando te iban a pagar. Muy triste, ¿no? O sea, un tema que desafortunadamente influía. ¿Era cuando estaba ahí el señor este que tenía también el Delfines o no sé qué otro equipo era? No, no, no. Esa de Oceanografía fue posterior. No, no. Acá estaba involucrado Caja Libertad, una institución bancaria sobre todo muy importante en el Bajío. Pero, te digo, o sea, no, no... No había seriedad. Exacto. Entonces, a mí deportivamente, si lo veo fríamente, me fue muy bien, ¿no? O sea, jugué tres torneos en Querétaro, no me perdí ni un solo partido. Salvamos la categoría en la cancha. O sea, hicimos más puntos y mejor porcentaje, y un mejor porcentaje que Tigres, que Atlas y que Indios, ¿no? Y eso habla de que... ¿Era el Indios del Profe Eugui? El Profe Eugui. Sí, que desafortunadamente ellos fueron los que descendieron. Pero en la cancha lo logramos, ¿no? Es un tipazo. Y al final, pues, termina mi carrera. Yo igual había apalabrado la posibilidad de continuar. Yo tampoco tenía 33 años. Yo no quería la gran carrera. Mi carrera nunca pensé en haber quedado a los 40, ¿no? Le dije, a los 35, creo que es una buena edad. Y cuando, oigan, ¿qué onda? ¿Me quedo, no me quedo? Yo lo que dije, no, no. Otro año y medio de que se venga el capitán y su gente a quejarse de que no pagamos y todo eso. No, gracias. No, gracias, ¿no? Entonces, termina mi etapa en Querétaro. Seis meses más. Intento, me sigo preparando. No encuentro un proyecto en ese momento. Sigo entrenando. Sigo buscando la posibilidad de, por lo menos, retirarme jugando. En junio de 2011 tenía allí una plática muy avanzada con Puebla. Estaba la posibilidad de Tijuana y al final no se cerró ninguna de las dos. Me quedó claro que eran señales. A los 33 años en una carrera tan competida, parar un año es casi mortal. y ahí es donde tomo la decisión de... ¿Se te rompió el corazón? Sí, sí se rompe. Es un duelo porque, pues, 14 años de levantarte todos los días e ir de entrenar de un día para otro es que me levanto y ahora qué, ¿no? Y fíjate, analizándolo ya con tiempo y con mayor paz, el deportista profesional siempre va a tener un sueño de cómo se quiere retirar, una ilusión de cómo se quiere retirar y son muy pocos los que logran retirarse como se lo imaginaron. ¿Y la tuya era con Pumas? También era retirarme, o sea, con Pumas hubiera sido todavía más padre, pero mi ilusión era retirarme jugando. O sea, que... Sí, que tú dijeras que este es mi último... Hoy es mi último juego, exacto, exacto. Hoy me... Este es mi último torneo, hoy me retiro, muchas gracias, ahí nos vemos, ¿no? Pero te digo, no todos lo logran, ¿no? Son... Yo creo que, sí, no nada más futbolistas en general en cualquier deporte. Y bueno, pues fueron las señales, sí fue muy difícil, o sea, similar, porque yo, o sea, en mi cabeza había determinado que iba a jugar un año y medio más. Cuando ya no se dio, pues sí, sí fue un tema, ¿no? Y entonces viene esta etapa de ¿y ahora qué? ¿no? Porque yo no había terminado mi curso de dirección técnica, de repente el futbolista cree que por haber jugado sabe todo de fútbol y no es cierto. ¿Acabaste la carrera de ingeniero químico? No, 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 esa no la cae. No, no, no. ¿Qué? ¿Qué? No, no pude. Ingeniería química, ¿qué fue? Estudia ingeniería química en general. ¿Por? O sea, sí te gustaba mucho la química. Sí, y tenía un gran maestro que era mi abuelo, era ingeniero químico y él sabía explicar muy bien. Entonces a mí se me facilitaba y tenía un gran maestro. Pero ya jugaba. Entonces llegó un punto en donde sí ya tuve que decir, la carrera de ingeniería química es muy demandante, laboratorios de dos, tres horas, prácticas, etcétera, no me daba la vida. Entonces ya tenía una carrera encaminada en el fútbol y pues ya decidí. ¿Y entonces sí la de entrenador? Y entonces termino la director técnico, hago una maestría. ¿En el Endit? En el Endit. Hago una maestría en la administración y negocios de fútbol internacional, participo en algunos congresos de patrocinios y marketing deportivo, etcétera, y te sigues preparando y sigues evolucionando. ¿Pero sí quería ser entrenador? No, o sea, yo no lo descartaba en su momento. Siempre me imaginé más en la gestión deportiva desde que estaba en la cancha yo me imaginaba más en la etapa que viví en Querétaro como director deportivo. ¿En donde te fue bien? Muy bien. ¿Te fue muy bien? Muy bien, gracias a Dios. Entonces como que me visualicé ahí, pero yo creo que no, al revés, o sea, el estudiar la carrera de director técnico me ayudó también a tener mayor información para después poder cuestionar a un director técnico. Porque de alguna manera tienes un panorama, si no como técnico, es ya como jugador, como experiencia tratando a un entrenador, con los conocimientos de un entrenador, pero desde la dirección deportiva. Exacto. Y en el proceso que estudio todo eso empiezo también mi tapa en los medios de comunicación, con TN y con Televisa, que fue increíble hasta que llegó esa llamada del mismísimo calaco para decirme oye, vente a trabajar conmigo como director deportivo y va. Y ese es cuando el fútbol me regresa a Querétaro y ahí sí ya no me movía, llevo ocho años allá. Sin miedo a equivocarme, yo creo que la mejor etapa que ha vivido el Querétaro en las últimas décadas fue cuando estaban ustedes en esa dirección deportiva. Sin duda, era un proyecto muy bien estructurado con el respaldo de Grupo Imagen que fue fundamental, con una idea muy clara de que queremos formar nuestros jugadores, queremos formar nuestros propios entrenadores, muy analíticos en las contrataciones que hacíamos. Como es fútbol y trabajas con seres humanos, pues de repente tal vez no todas las contrataciones te van a pegar y van a cumplir la expectativa que tenías, pero la mayoría de las que hicimos nos funcionaron para ser subcampeones, para el primer torneo en la historia del club en primera con esa copa frente a Chivas, la Supercopa contra la América, generación de futbolistas hoy que la gente ya ubica como Orbelín, como Jordi Cortizo, como Luis Rombo, como todos ellos que fueron parte de nuestro... Exacto, que fueron formados con nosotros. Sí, o sea, rara vez escuchas en la historia Querétaro semillero de futbolistas consolidados en primera división, como si lo hiciste en su momento con Atlas, con Pumas, con Pachuca, con Chivas, pero Querétaro sacó una camada de futbolistas interesante. Un par de cuestiones más antes de movernos a tus marcas, Capi. A ver, uno, cuéntame, ¿cómo se gestionó la llegada de Ronaldinho? Por favor. Te la voy a platicar porque tengo la autorización del calaco para platicarla. Yo no tuve que ver con la llegada de Ronaldinho. Yo cuando me incorporo a Gallos, Ronaldinho ya estaba. Fue toda una experiencia. Pero la llegada de Ronaldinho a Querétaro es mucho por la autorización de... O sea, te toca su segundo torneo. Exacto, que fue el último en México. Estuvo dos torneos en México, a mí me toca el segundo. Yo me incorporo a Gallos en diciembre y él llegó en julio. Gallegario y su equipo de trabajo dicen, oye, queremos un jugador mediático, un jugador que nos ponga en el mundo y que nos conozcan y todo eso. Entonces Arturo hizo una lista como de tres o cuatro. Kaká, el niño Torres, no me acuerdo quién era el otro y Ronaldinho. Y les puso los pros y contras, dijo, Ronaldinho, la ventaja que tiene es que está libre, no hay que pagar cláusula de rescisión, hay que hacer una buena oferta y todo. Ronaldinho. Porque el hermano dice, vamos, es vamos. No, ahorita vas a ver que no, fíjate. ¿Qué? Sí, ya sé que te impactó porque el hermano maneja todo eso, pero aquí no fue así, fíjate lo que pasó. Pero Ronaldinho tiene ya varias ofertas y yo tendría que viajar mañana, yo calaco, tendría que viajar mañana a Sao Paulo para entrevistarme con el hermano y tomar una decisión porque ellos ya tienen ofertas de la Premier y del MLS y de no sé dónde. Vas. Ok. Viajas a Sao Paulo, se topa con Roberto, con el hermano y empiezan a platicar, ¿no? Voy a ver, mira, Querétaro es un nuevo proyecto, tuve ya una presentación padrísima de la ciudad y del proyecto y todo y cuando me dice que se le platica a Roberto y cuando le dice tenemos este presupuesto, dice, híjole, está muy por debajo de lo que nos ofrecen en Inglaterra y en el MLS y no sé. déjame hablar con él, Arturo. Hijo, pues lo veo complicado pero nada más que tenemos que viajar a Río de Janeiro porque mi hermano está en Río de Janeiro. Pues tú dices, ¿no? Bueno, se agarraron el avión, llegan a casa de Ronaldinho que ahí tenía una reunión y todo eso y le dice, pues pásale, ¿no? Y Arturo entra, ¿no? Se echó una cerveza con él, muy aquí, muy tranquilo y todo eso. Una caipirinha. Y le hace la misma presentación a Ronaldinho, ¿no? Mira, Querétaro, el proyecto, la ciudad, aquí puedes vivir, va a estar padrísimo, etcétera, etcétera. ¿Dónde vivía él en Juriquilla? En el campanario, él vivía en el campanario en Querétaro. Y entonces fíjate, esto y esto y esto y bueno, pues ya me dijo tu hermano que pues el presupuesto de otros no es como el nuestro, pero te digo la cantidad y pues medítalo, ¿no? Y aquí el tema fue que me dice Arturo que le habla Ronaldinho a Roberto, el hermano, le dice, nos vamos a México. ¿Cómo nos vamos a México si tienes ofertas mucho más importantes? Y así, pues es la primera vez que el presidente de un club viene a mi casa y me platica del proyecto y me invita. La amistad que hoy tiene, yo con Rona me llevo bien, pero Arturo sí tiene una amistad muy, muy cercana con él. Cada vez que Ronaldinho viene a México, Arturo tiene que ver, o sea, lo buscan para ayudar en la logística, en dónde se va a quedar, en dónde, ya es que estuvo hace poquito en el investigador en el Salón de la Fama. Sí. Arturo le ayudó muchísimo. Y poco antes en el Partido por la Paz que organiza él y por algo lo hizo en Querétaro. Sí, sí. ¿No? O sea, Arturo tiene mucho que ver cada vez que Ronaldinho viene a México. Y así fue como llegó, yo ya me tocó. Yo me imagino que Bucetich llegó en algún momento y te dijo, Capi, no puedo, no puedo con este muchacho. Pues sí, digo, pasó, le pasó a Nacho, le pasó al mismo Bucet, ¿no? La dinámica de vida y la dinámica de entrenamientos de Rona era distinta, ¿no? Incluso sacó mucho de onda a los mismos compañeros. Pero cuando los compañeros le, o sea, se adaptaron a, o sea, era difícil que él cambiara su moda, su modo de ver el fútbol ya, ¿no? Tenía 36 años, estaba por retirarse. Entonces cuando, a Bucetich siempre le costó, pero los compañeros como que le agarraron el ritmo y entendieron el proceso y terminó él adaptándose padrísimo al grupo. Sí. Hubo cuatro lunes seguidos que no fue a entrenar, unos porque tuvo que venir a México a la embajada, otros porque de repente no fue y todo eso. Una se, creo que se fue con Danilo, ¿no? A algún lado. Sí, sí, bueno, no fueron a, no fue a entrenar eso y ya los compañeros, o sea, cuatro lunes seguidos pero ganábamos los partidos, ¿no? Y entonces un día él estaba tan a gusto que se presentó un lunes y los mismos compañeros fueron así, no, no, ya, regrésate, ya la cábala es que no vengas el lunes a entrenar, ¿no? Entonces, yo creo que si hablas con Rona de esa etapa, te voy a decir que la disfrutó más allá de que sí, nunca tuvo una buena comunicación con Bucetich. y nos quedamos a un pasito, ¿no? Fuimos subcampeones del fútbol mexicano. O sea, yo recuerdo que esa final, a mí me mandaron a, no sé si te acuerdas, para mí me mandaron a vivir con el club una semana al hotel, este, casa, casaína. Ajá, y entonces, o poco más, o sea, de, si desayuna el club, bajas y haces reporte de, el club está desayunado, el equipo, a cada rato tenía que entrar enlaces de todo, pero me acuerdo que él bajaba un poquito más tarde y la gente, así seis de la mañana y así afuera del hotel, se van a ustedes a Torreón y les meten una arrastrada, pero yo estaba como en el centro de la ciudad porque pusieron pantallas para ver ese partido y la gente se quedó así como, ¡oh! Sí. ¿No? Y en la vuelta, los estuvieron tan cerca de darle la vuelta a ese partido que si el, si el encuentro dura el lugar de 90, dura 100, 105 minutos, o sea, sí Querétaro le da la vuelta porque estaban encima, 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 hasta el mismo Caixinha dijo, no, o sea, tantito más y esto es otra historia. Caixinha hizo una gran modificación ese partido, pero sí, después del 5-0, igual que lo que le faltó a Víctor en el partido de Torreón fue cerrarlo, cuando ibas 2-0, 3-0, ciérralo, pero todavía me hicieron dos más, pero aquí en el primer tiempo llegamos 3-0 y sí, la sensación en el estadio la vamos a dar la vuelta, ¿no? Pero Caixinha corrigió, nos cerró los espacios, el equipo también se cansó, había hecho un desplegue físico muy importante y bueno, estuvimos cerca, pero fue un torneo realmente muy, muy especial, sin duda. La última, de selección mexicana, ¿cuál es tu mejor sensación? ¿Te quedaste pendiente con algo? ¿Cómo recuerdas eso? Tengo temas agridulces con la selección, tengo momentos muy padres porque viví procesos en selecciones inferiores muy buenos, fuimos campeones, fuimos medalla de oro en los Juegos Panamericanos en 99, participé en varios Juegos de Sub-23, aunque nos quedamos fuera de los Juegos Olímpicos de Sidney y después de la selección mayor, pues digo, siempre portar la verde para mí fue motivo de orgullo, jugué 13 partidos en selección mayor, 12 de ellos amistosos, solo jugué un partido oficial y vaya, me quedé con la sensación de que igual me hubiera gustado tener una oportunidad mucho más real, ¿no? ¿A qué me refiero con real? Pues por lo menos tener la participación en una Copa de Oro, una Copa América, o sea que, que pudiera vivir un torneo y que eso decidiera si tenía yo la capacidad o no de ser seleccionado nacional y además que en mi mejor momento como futbolista que era 2004, 2005, 2006, pues yo no era del gusto del entrenador, ¿no? Y el fútbol es mucho de eso, ¿no? El entrenador de la selección era la Volpe en ese momento y yo sabía, porque Jorge era su auxiliar, Jorge Campos, y me decías que no, no le gusta de tu estilo, no le gusta como juegas y no hubo poder humano que cambiara esa situación, ¿no? Entonces, bueno, mira, con la Volpe, sí, pasamos caminando, pero nos llevó a Cuauhtémoc, tiene sus cosas, también, es un señorón, no llegó a Cuauhtémoc. Pero el fútbol es de gustos, ¿no? O sea, el entrenador, al final de cuentas, oí la dinámica con el Tata, ¿no? ¿Por qué no llevas a tal y por qué no llevas a tal? No le gusta. Simplemente, yo creo que estos jugadores que traigo son los que se adaptan mejor a mi esquema, ¿no? Y eso fue lo que pasó, entonces, pues ahí yo tenía dos temas, o me hundo en una depresión porque no voy al Mundial y porque era mi oportunidad, o lo dejo de lado, me doy la idea de que era un tema del entrenador o que no era del gusto del entrenador y disfruto lo que me resta de carrera y opté por la segunda. ¿Esa sería una marca en tu carrera ya entrando a esta recta final? ¿Cuáles serían entonces? O sea, porque no todas pueden ser positivas. No, no, no. ¿O lo son? Digo, si lo son, qué bueno. cuando me dijiste marcas pensé en todo, ¿no? Pensé en todo, ¿no? Digo, yo creo que la primera marca es el debut, ¿no? Cuando cumples la meta y llega ese momento en donde vas a entrar a la cancha por primera vez en un partido de primera división, te deja marcado de por mira, ¿no? Es la consecución de un sueño y la ventaja de los sueños es que se renuevan. Entonces, cumplí ese y vinieron más. La segunda marca es cuando me rompo el ligamento de la rodilla izquierda, me rompo el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, ocho meses fuera, te pasa en la cabeza mil cosas. Voy a volver a caminar bien, voy a volver a correr bien, voy a volver a jugar fútbol, ¿cuánto me voy a tardar? Voy a regresar igual. Gracias a Dios tuve una gran operación, un gran grupo de médicos, una gran rehabilitación y a la fecha no he vuelto a tener un solo problema con mi rodilla, cosa que agradezco infinitamente, ¿no? Entonces, si te marca porque te hace replantearte ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy a recuperar? ¿Voy a volver a jugar? ¿Cómo voy a regresar? ¿Qué tengo que trabajar? ¿No? Pumas llevaba 13 años sin ser campeón, yo llevaba 8 años en la institución y la gente te veía en la calle y te decía, ay, es que tengo un niño de 12 que no ha visto campeón a los Pumas. Pues te agradezco muchísimo, como ves, tú sí entraste en nuestros planes, Capi. Muy bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en una edición más de En Sus Marcas, el gusto y el placer de platicar con el señor Juanquil Beltrán. Nos vemos en la próxima. Gracias.